Música Música Siempre empezamos la semana central con la bicicleteada, en esta ocasión la anticipamos 15 días y bueno, consiste en que entre todos los malabriguenses que podemos recorremos los distintos barrios en bicicleta como una forma de entrelazar vínculos, de expresar nuestra armonía, de nuestra convivencia en la comunidad y que realmente es muy lindo porque no hay ningún tipo de diferencia, ni de colores, ni de color político, ni de edad, ni de situación económica todos los malabriguenses que podemos estamos participando de esta bicicleteada y bueno, después nos reunimos acá con los que recorremos las calles de bicicleta y los que no lo pueden hacer o no lo quieren hacer, pero que vienen a acompañarnos en un proceso de sorteo Esto es el inicio de la semana central, pero venimos llevando adelante distintas actividades culturales, deportivas, lúdicas, recreativas, de capacitación nosotros hemos tenido el viernes pasado una capacitación de los odontólogos organizada por el círculo odontológico de la región del norte de Santa Fe y donde tuvimos la grata visita de más de 60, 70 odontólogos en una jornada exitosa que fueron desarrollando pero también se lleva adelante las jornadas apícolas la hemos realizado en el mes de mayo y así un montón de eventos que los enmarcamos en esta fiesta porque para nosotros esto es un sello distintivo esta fiesta es un sello distintivo de la comunidad de Malabrigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!